2.250 casos de picadura de lacrán se registran hasta este momento en la entidad y el municipio de Jalpa ocupa el primer lugar de incidencias de este tipo, debido al clima, humedad y vegetación correspondiente a dicha zona. Autoridades de la Secretaría de Salud piden a la ciudadanía tomar precauciones, pues estamos en temporada alta de este tipo de picaduras. No tenemos ninguna defunción, a pesar de que son 2.250 personas, no tenemos ninguna defunción porque han recibido su tratamiento oportuno y a las personas no se esperan a los tratamientos o caseros. El 71%, que son 1.597 casos, son atendidos en la jurisdicción Jalpa por cuatro unidades, que es la unidad de Tabasco, la de Jalpa, la de Juchipila y la de Nochistlán. Ahí se está concentrando el mayor número de intoxicados. Roberto Hernández Dávila, responsable estatal del Programa de Vectores de la Secretaría de Salud, destacó que la unidad del IMSS en Tlaltenango ocupa el segundo lugar con 380 personas tratadas, seguida por Valparaíso y Jiménez del Teul, y señaló que pese a que en estos casos se registra un 12% menos que el año pasado, los números pudieran incrementarse en julio y agosto. Podemos tener un incremento notable para los meses de julio o agosto, y ya para mediados de septiembre empieza, tenemos las curvas y empiezan a bajar esos picos que tenemos en estos meses, al igual que las otras enfermedades transmitidas por Vector. Agregó que también hubo un retraso en el presupuesto para prevenir y fumigar, lo que generó un desfase en actividades de contingencia. Dado de que hubo una disminución también en el presupuesto para este tipo de enfermedades, por ejemplo de insecticidas, a nosotros nos llegan alrededor de 3 millones de pesos en insecticidas, ahí no tuvimos nosotros el problema del abasto, el problema fue que no nos lo entregaron en tiempo, nosotros recibimos de nivel nacional los insecticidas en el mes de marzo y los vamos a recibir a finales de este mes, entonces todo eso nos modifica, nos modifica las actividades que ya tenemos programadas. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.